¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Es uno de esos días en los que te levantaste radiante de felicidad? ¿O por el contrario, es de esos en los que quizás pensaste que más te valdría no haber salido de la cama? Tanto uno como otro pensamiento parte de ti y te pido que reflexionemos juntos. ¿Te has planteado alguna vez que la inmensa mayoría de nuestros pensamientos y sentimientos son reactivos? Es decir, ocurre algo y actuamos en consecuencia y casi siempre de forma inconsciente, movidos por nuestros hábitos conductuales. Esto se produce porque nos han educado para fijar nuestra atención únicamente en el exterior y no para elegir nuestros pensamientos de forma deliberada. Como si no pudiéramos elegir y así, y de forma automática, nos dejamos arrastrar por la corriente imperante en cada momento. Ya sea de bienestar, cuando las cosas nos salen bien, o de malestar, cuando son desfavorables a nuestros intereses. No importa qué situación estés atravesando en el día de hoy. No importa que sea un día de esos en los que crees que tu mundo se viene abajo. De esos días en los que no ves salida y tu cabeza anda sin control. Porque sea lo que sea que esté pasando en tu vida ahora mismo, es algo transitorio, efímero, y más tarde o más temprano, pasará. En el camino, en ese proceso que media entre un evento y otro, en todas las circunstancias de tu vida, siempre, absolutamente siempre, la solución es la misma. El amor es la respuesta. Sí, el amor es la respuesta, pero quizás no hayas reparado en qué significa el amor verdaderamente. El amor, con mayúsculas, es quien tú eres. No debes buscar nada externo para encontrarlo, pues tú eres amor. Por esa falta de conciencia de quien somos nosotros realmente, buscamos el amor en las cosas, las experiencias o en las demás personas. Y hasta a veces llegamos a afirmar, he encontrado el amor. Pero ni tú, ni yo, ni nadie puede encontrarlo. Porque sólo se encuentra algo cuando se ha perdido. Y el amor es algo que tú nunca puedes perder, porque es la misma esencia de tu alma. Lo que sí puede ocurrir, y de hecho, es muy frecuente que ocurra, es que no sentimos el amor. ¿Y por qué no lo sentimos? Pues porque permanecemos desconectados de nuestra propia fuente, de nuestro propio ser. Aquí, en la Tierra, en esta nave de color azul que da vueltas alrededor del sol, solemos identificar el amor con las relaciones. Y es evidente que a través de ellas podemos expresar amor. Pero en la medida que nos amemos a nosotros mismos, más amor sentiremos recibir de otros. La principal relación es contigo mismo. En nuestra identificación con el amor, solemos vincularlo a la relación externa con algo o alguien. Y así definimos el amor romántico o enamoramiento, el amor pasional o sexual, el amor a Dios o al creador, el amor a los hijos o a los padres, el amor fraternal hacia nuestros amigos, el amor a los animales y la naturaleza, el amor hacia tu trabajo, profesión o negocio, o el amor a la tierra donde naciste o donde vives. Todos ellos son tipos de amor, y aunque su expresión o materialización sea bien distinta, su naturaleza es siempre la misma, ya que ella en sí no puede dividirse. Hace más de dos mil años, el maestro de Galilea ya nos dijo, amad a los otros como a vosotros mismos. Y cuán a menudo nos olvidamos de ello, ¿verdad? Todos, absolutamente todos los problemas que existen en nuestro mundo, se derivan de una falta de amor. Como seres humanos, somos muy dados a poner etiquetas a todo, y de esta forma se identifican ciertas conductas alejadas del amor con todo tipo de nombres. Por ejemplo, la insolidaridad, la injusticia, el odio, la violencia, la ira, la xenofobia o el racismo, y tantas otras. Todas ellas se derivan de la falta de amor. Quizás esto te resulte muy evidente de comprender desde un plano lógico o psicológico, pero en nuestro quehacer cotidiano, en la práctica, en nuestro día a día, ¿cuántas veces cometemos estas faltas de amor? ¿Cuántas veces nos alejamos de quién realmente somos? ¿Cuántas veces dejamos de ver a los demás como nuestros hermanos? Y no te hablo tan solo de nuestra relación con los demás, con nuestros semejantes, porque en la relación que mantenemos con nosotros mismos ocurre de igual modo. ¿Cuántas veces no nos amamos? ¿Cuántas veces no nos respetamos, aceptamos o valoramos? El amor es luz, y en cualquier problema que exista hoy en tu vida, el amor es la respuesta, porque disipa la oscuridad en la que puedas estar inmerso, creyendo erróneamente que no hay salida a tu situación. Ante cualquier duda o cuestión problemática que estés atravesando actualmente, pregúntate qué haría el amor en esta situación, qué conducta seguiría, qué pasos daría, y ahí tendrás la solución. Siempre te he hablado de la importancia de tu vibración energética, pues con ella atraes tu realidad, y debes saber que el amor constituye el tipo de vibración más elevada. A menudo suelo explicar a mis alumnos que nos resulta más sencillo saber si nos estamos alejando del amor que si estamos manifestándolo, y la forma de hacerlo es simplemente prestar atención, ser conscientes de nuestro estado de ánimo. Por eso, las palabras con las que he comenzado esta comunicación contigo resultan tan importantes, y te las vuelvo a repetir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? De hecho, son palabras con las que solemos saludar a nuestros amigos, pero sin ser plenamente conscientes de su auténtico valor. Cada vez que te permites sentirte mal, estás alejándote del amor, ya sea en tristeza, apatía o desánimo, frustración, rabia, como en cualquiera de tantos otros estados en los que no estás siendo quien realmente tú eres. Porque estoy aquí para decirte que tu verdadera esencia, tu fuente, aquella de la que tú, yo y todo lo que existe fue creado, no es otra cosa que amor, y que esa maravillosa energía la ves expresada en múltiples manifestaciones a las que puedes elegir conectarte de forma expresa y consciente. La alegría, el compañerismo, la paz, el compartir, la comprensión, la tolerancia, la justicia, la bondad, la humildad, la sabiduría, la paciencia, la valentía, el discernimiento, la perseverancia, la honestidad y tantas otras virtudes te conectan con quien tú eres realmente, y por ello cuando las aplicas en tu vida sientes bienestar y cuando no lo haces te sientes en desequilibrio. Si lo pones en práctica día a día tendrás la prueba evidente de estar en el verdadero hogar, de sentirte quien verdaderamente tú eres, y es que posiblemente durante tanto tiempo te habías olvidado de ello, por estar distraído inmerso en el mundo externo. Tú eres amor, no debes buscar fuera aquello que ya posees en tu naturaleza, y por ello, tal y como nos dijo otro maestro en la antigua Grecia, tú ya tienes todas las respuestas en tu interior. Tú eres amor, y el amor es siempre, siempre la respuesta.